Se coló con los más top de la alta sociedad, tanto nacional como internacional. Le cambió la cara al espectáculo, literalmente le cambió la cara a muchas celebridades con la magia del maquillaje. Maquilló a personas de la talla de Sofía Loren, Paloma San Basilio, Margot Hemingway y Cecilia Boloco. E incluso se atrevió a darle consejos estéticos al mismísimo Don Francisco. Es el creador de los in y de los out. Y hoy está, más sin que nunca, por eso está acá el gran Gonzalo Cáceres. Gonzalo, ¿cómo estás? Te vengo aquí a recibir. ¿Dónde está la vida? Listo, listo. ¿Estás muy bien? Un pasito. Cuidado acá, esto está. Eso. Mira la gente, cómo te aplaudes. Te tiene cariño, pues. Ahí está. Gracias. No se emociona, se emociona. Gracias por tanto cariño. Muchas gracias. No se emociona. Siéntese aquí, tan tranquilidad, mamá. El abuelo con el nieto. ¿Me puedo quedar con un anillo? ¿Usted se queda? ¿Me puedo quedar con un anillo? Se lo voy a dejar todo, mamá. Quedo con un anillo con la coserada. Se lo voy a dejar todo, después va a aparecer Liberache cuando se le pase el Gonzalo. ¿Todo bien? Lo voy a dejar todo a él. Gonzalo, quiero hacerte una pregunta y saberlo de una vez por todas si es verdad o no. Sí, sí. Es verdad que a ti te debemos, a ti te debemos que Chile tenga una Miss Universo que tú le dijiste a Cecilia, Ceci, preséntate. Sí, yo con Luis Antonio. Yo con Luis Antonio que... No, pero ¿quién es Luis Antonio? Luis Antonio, el mejor estilista que ha habido en Chile. Luis Antonio. Lo más grande que ha habido. Entonces me acuerdo que Luis Antonio que la atendió a ella desde que era guagua, de lindita, de perlito. Entonces me acuerdo que la Cecilia era muy tímida, no era así exuberante como es ahora. Y me acuerdo que le dijimos, Cecilia, ahora llegó el momento. Ahora debes presentarte para Miss Chile y tú vas a ser la Miss Universo. No nos quedó campo. Oye, pero ¿y qué tenía ella? ¿Qué atributos tenía en ese momento? Un caminar, que caminaba igual que una reina, una distinción. Ella leía, me acuerdo que era Lolita, y ya estaba leyendo libros como, por ejemplo, El Hombre de la Lina Falachi. O sea, era muy intelectual además, seguía valet. Entonces tenía todas las condiciones. Era completa. Era completa. O sea, la mujer está hecha a mano, además muy linda, y fue siempre una mujer muy cariñosa. Oye, cuando a ustedes le dicen, preséntate ahora a Miss Chile, ¿Va a ser mi universo con convicción o un decir no más? No, no, no. Con convicción y ella ya como que le habían dicho que se presentara. Pero nosotros como que le dimos el palo nosotros de estar al lado de ella hasta el último. Nunca dejamos de estar al lado de ella. Porque incluso me acuerdo que la revista Paula prohibió que fuéramos meternos nosotros a la revista. ¿Por qué? Pero igual le cortó el pelo, le mandó con el pelo precioso. Yo le dije, Cecilia, estos son los colores de maquillaje que tienes que usar y todo. ¿Tú le diste una paleta de colores? No, ella ya le armamos sus set y sus cosas, como Rubén también, como se llama, con un gran hombre como era mi querido, un gran anticuario que adoraba a Cecilia por sobre todas las cosas. Buscó a Rubén en campo y con Rubén le hicieron el vestido de la noche final porque era realmente maravilloso. Incluso me acuerdo que todo el vestuario que le entregaron a ella era toda talla, pero dos veces ella. O sea, no fueron tan dígeles con ella. Por eso es que ella no le dio mucha oportunidad a la revista Paula. O sea, ella contrapelo fue... Contrapelo. Mi universo, no es que le hayan dado todas las facilidades. No, 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 quería a otra persona que saliera a mis chicas. ¿En serio? Sí, mi amor, me acuerdo de eso. Ah, ¿y quién era esa otra persona? Ya ni me acuerdo, mi amor. Ah, ya no querían que fuera Cecilia. No, 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 no. No era la favorita de la revista. No era la favorita de la revista. Mira. Y mira que lo que es la vida. Dios la tenía a ella para que fuera la reina del universo. ¿Tú la ves a ella? No he tenido mucho tiempo de verla, pero estoy contento porque sé que siempre está bien. A mí me gusta estar con las personas cuando están mal. Ya. Soy así. ¿Por qué? Toda mi vida he sido así. ¿Que necesitan tu ayuda? O sea, si alguien... Yo quiero mucho, pero yo de ser invasivo, pasar en su casa todo el día metido, no soy de ese tipo de gente. Cuando le pasa algo, ahí aparezco. ¿Verdad? Soy el amigo que está en las malas, no en las buenas. Más en las malas. Y también se ha comentado mucho que tú fuiste uno de los descubridores de Tonka. Eso es verdad. Exactamente. Yo aquí voy a ir sacando mitos, a ver si... Usted piensa sacar lo que quiera, mi amor. Un descubridor. Además, está bien estupendo, así que puede sacar lo que quiera, mi amor. Un descubridor. Da lo mismo, mi amor. Un descubridor de belleza. Pero, y de gente que le da muy bien a la televisión, ¿es verdad que también fuiste uno de los descubridores de Tonka? Bueno, Tonka, yo la conocí, me acuerdo que fue para un Mr. Gay Chile. Una cosa así. La convidaron a ella, en el grupo estaba, me acuerdo, la Marlene Olivarita, a ver a la persona. Entonces, a mí me convían de jurado también, y me acuerdo yo que yo venía a un programa de Julio Videla en la noche, en Canal 9, después de estar en el Canal 11. Canal 9, que era Megavisión, digamos, que en esa época tenía otro nombre, no me acuerdo muy bien. Mega. Mega, eso, exacto. No, sí, porque ¿te acuerdas que vino por Chilevisión, Megavisión? Parece que fue Megavisión. Porque se hubiera, ¿te acuerdas que Mega empezó con los mexicanos? Claro. Pero creo que ahí era Megavisión. Algo así. ¿El programa era Juntémonos? Juntémonos, en la noche que era dirigido, estaba la Friula Madrid también a cargo del programa y todo. Y me acuerdo, como se llama, que yo, me ponen ocho modelos. Cuatro hombres y cuatro mujeres. Todos argentinos. Entonces, como yo había conocido a la Tonka, le digo a Julito, Julito lindo, yo he empezado con él cordialmente en el Canal 11. Digo, Julito, fíjate que a mí me gustaría poner una persona chilena entre medio. Bueno, si tú quieres, porque como tú haces, hay que hablar de moda triste, te va a tocar hablar de estrella y de lo que sea. Bueno, usted vea y traigo a la Tonka. Y la Tonka desfilaba todos los vestidos de ropa interior de todo. Y de ahí partió la Tonka y le echaba en el ojo en el canal y se fue. Y de ahí emprende, emprende. De ahí emprende el vuelo, sí. Sí, sí me acuerdo muy bien de la Tonquita. Oye, que tiene buen ojo usted, ah, tiene... Por lo menos no me equivoco, la persona que tenía en mi mano, dice que le ha ido bien. Y con Raquel, ¿cómo está la cosa? Yo estoy igual que la... ¿cómo se llama que la... Michelle Bachelet? Paso. Paso totalmente. Sigamos hablando. A ver, ¿de qué estábamos conversando? Porque yo le voy a preguntar, mire, mire cómo voy. Te pregútenme lo que quieras. Cecilia Oloco, Tonka, todo... Sí, está bien, bueno. ¿Qué pasa? ¿Porque no quiere hablar de Raquel porque está la enemistad? No, porque no vale la pena ya hablar. Yo creo que hubo una amistad maravillosa. Se acabó, se acabó, y bueno, estuve también en armar a Raquel. Pero hablemos de Raquel en buena. Lo vigente que está. ¿Te sorprende lo vigente que está? Ella en un programa, se reinventa. Bueno, siempre se reinventa, no sé hasta cuándo le llegará la reinvención, mi amor. Pero sé que se reinventa y siempre trata de sacar como sea algo nuevo. Pero yo admiro eso de ella, la forma de reinventarse, de estar... Y en donde está, lo hace bien. Eso es parte de los sagitarios. A ver, ¿cómo es eso? El signo sagitario es así, pues. El que está el hombre con caballo que tira la flecha y toda la cosa. Ya. El sagitario es así. Mi padre era el sagitario, sé que los conozco muy bien. Ya. O sea, tú dices que son tenaces. Tenaces y le gustan las cosas. Siempre fue una persona que... Si tú le necesitabas las ocho, cinco para las ocho estaba. Responsable. Siempre fue responsable y todas las cosas. Bueno, fue un problema que no... Que se acabó y se acabó. Pero fueron cuarenta y tantos años de amistad. Una larga amistad. Una larga amistad. Yo le deseo a lo mejor y que le vaya a reír la vida. Y que triunfe y que haga lo mejor y que sea muy feliz. Por eso te digo peleemos la en buena. Después de esa amistad, hablemos bien de Raquel que lo está haciendo espectacular. Oye, de verdad que yo a veces la veo y digo... Pasan los años, pero ella lo hace perfecto. Puede estar uno de acuerdo o no con lo que dice. Pero lo hace perfecto, tiene impronta, tiene personalidad. Tiene esa personalidad y tiene toda esa cosa que la tuvo siempre. Sí. Siempre. O sea, yo no podría hablar mal de ella porque no voy a hablar mal de ella. Y nosotros no somos de esa onda en este programa. No, no somos. ¿Y cómo se llama? No, no, no. No, porque usted va a otros programas que sí. Bueno, es que son otro tipo de programas. Ah, sí, es verdad también. Sí, pero no, se tiene toda razón. Claro, es otro tipo de programas. Por eso aquí se... Bueno, se habla de todo. Oye, Julio Iglesias, es verdad que se echaba como una leche o no. Yo me estoy queriendo echar una leche también. No, lo que pasa es que se tostaba mucho. ¿Se tostaba? Sí, siempre pasaba tostado porque tenía un problema como de... Como un principio de viruela. Tenía mucho higuito en la cara. Ah. Entonces se ponía mucho sol para que el tostado levitara, que se le viera toda esta poderosidad a la cara. Entonces, ¿qué hacía Julio Iglesias? Cuando estaba muy tostado yo estaba haciendo el programa Julio Iglesias, viña en el mar con Julio Iglesias. Ya. Que ahí me tocó maquillar a la Priscila Pressley, la mujer de Luis Pressley y toda esa gente. Y que lo dirigía el programa un amigo. Un amigo maravilloso que hace mucho tiempo no sabió de él. Ah. Ah. Miño en el mar con... No importa si ya no sabía nada de él hace tiempo. ¿Para qué no? Bueno, bueno. Y me acuerdo cómo se llama que el leche de magnesio se ha mezclado con la base para que le tapara un poquito el dolor de la piel. Ah. ...